Mábado 8 y 30, domingo 5 de la tarde, en Teatro del Sótano, calle K, entre 25 y 27. Quedó pendiente algo de la puesta en escena que hace un rato pues no mencionábamos, Hugo. Sí, estábamos hablando, creo, o te había dicho algo del elenco. El elenco, tengo un elenco de primera línea. Está Ariel Gil, Yanel Sigómez, está Carlos Solar y este alíen Marco. No se me puede quedar porque sí. Tenemos ahora, por ejemplo, el caso de Yanel Sigómez que está embarazada, está esperando un bebé y así mismo está haciendo la obra. Todo el elenco está puesto en función de ella. Ese es el elenco. Tengo la dirección de arte de Michael Martínez, un reconocidísimo director de arte. La música inédita de Luis Franco que escribió una canción, Nadie, para la obra, precisamente para la obra. ¿Se me queda alguien? No, bien, me parece que no. Y Yamira Díaz, encabezando el elenco, pues todo un elenco de estrellas. De verdad que no me puedo quedar. A la espera del público, por supuesto, en la sala de teatro del sótano los fines de semana hasta... Hasta el domingo 30. Perfecto. Yamira, habíamos dejado pendiente conversar. ¿Tú te mantienes en Radio Progreso? Sí, yo tengo un programa en Radio Progreso que se llama Fiesta Guajira, que es un programa que sale de lunes a viernes en dos horarios, cinco y media de la mañana y cinco y media de la tarde. Un programa campesino con características particulares, donde además de la música campesina y música popular cubana, hay estampas criollas, estampas costumbristas, donde yo interpreto entonces los personajes femeninos. Comparto mi trabajo con Hilario Piñero, uno de los más importantes actores de la radio cubana. Y bueno, es un programa que tiene antecedentes, la presencia de Aurora, Mario, Reinaldo Miravalle, Eloísa Álvarez Guedes, en fin. Un programa que me gusta muchísimo y es lo que constantemente hago. Pero ahora en tiempos de amarro, en esta telenovela cubana nueva, tienes un personaje. Sí, tengo un personaje, un personaje se llama Migdalia. Es una mujer con características muy, muy particulares. Va a aparecer a partir de una serie de sucesos que van a presentarse en la familia que es el centro de la historia. Y entonces apareceré y bueno, pues con estas características muy, muy particulares. ¿Persona negativa o positiva? No, para nada. Es una mujer muy buena. Ella lo que tiene costumbres un poquito extremas, pero es una mujer muy buena, una mujer muy apasionada. ¿La trama te lleva a lidiar, digamos, con qué actores? Bueno, tengo relación con uno de los protagonistas de la novela y estoy rodeada de un grupo de compañeros también con características muy particulares. Somos un grupito especial y nos vamos a vincular a la historia fundamental de esa familia de manera profunda y vamos a marcar momentos difíciles para esa familia. Oye, que no quieres decir nada. No, no puedo contarlo, no puedo contarlo. Parece que tienes suerte para esos personajes. Sí, bueno, con esas características, porque este temo a un dragón también es un personaje con unas características que no las voy a decir aquí. Que no sea Yamira, entonces es la única que hable. Te toca también hablar a ti de tus proyectos, Hugo. Sí, estoy preparando un espectáculo con cuatro monólogos, un espectáculo humorístico básicamente. Quiero explotarle a los actores esta vis cómica que tienen espectacular y que sea un espectáculo ameno, divertido, que la gente acude al teatro y la pase bien, que piense, pero que la pase bien. Yo creo que es muy importante en estos tiempos. Pues suerte entonces en todos esos proyectos que están por llegar y en cada una de las puestas que llevan con tesivo esperando en la sala de teatro o el sótano. Cada día es una puesta diferente, ojalá que no pase nada. Y si pasa algo, bueno, pues que se salve en el momento. Sala de teatro o el sótano, recuerde, los viernes y sábados 8 y 30, domingo 5 de la tarde, a Teatro Limpio. A buena hora.